Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Mushroom y en esta oportunidad tenemos nuestro videito del día 71 y la historia de hoy será Impulso de montura, si señores, tenemos el impulso de montura que hemos estado ahorrando bastante, no lo suficiente como yo quisiera Porque estamos lejos de ya algunos que me han dicho por ahí cuánto tienen acumulado, pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo Así que eso va a ser como, vamos a subir montura, vamos a potenciar montura y vamos a ver qué otras cosillas más podemos hacer por ahí Así que bueno, les cuento, vamos a empezar, bueno vamos a subir lámpara, fíjense que aquí ya tenemos para subir la lámpara Un toquecito más, ya solo nos faltan dos para 27 y después tenemos que sufrir para llegar a 28, que pueden ser las pilas Recuerden que en 28, en algún momento futuro, vamos a tener otro tier de equipos, superior al dorado Entonces bueno, queremos llegar a 28 lo más rápido posible Por ahora, bueno, vamos a enfocarnos en llegar a 27 Y vamos a poner esta lámpara a rodar aquí a ver qué cosillas podemos conseguir Vamos a ver aquí, vamos a agarrarnos esto que nos queda por aquí Uy, no me fijé qué cosito me salió ahí Eh, rojito, ¿no? Entonces, miren, vamos a checar acá, ruleta, no, no hay que ver Vamos a hacer lo típico, ¿verdad? Vamos a rodar por nuestro... Eh, Grand High Parking Y miren, aquí tenemos tres que podemos usar todavía No, no las voy a usar, voy a usar estas Y así voy ahorrando para hacer el viejo truco de... Echame a ver si puedo comprar aquí o ya las compré, no me acuerdo No, no las he comprado Y miren, ya damos 77 Cuando llegue a 120, me lanzo mis 30 cosillos con lo del parking y todo eso Así que bueno, algo vamos haciendo Uy, por cierto, déjenme buscar aquí a mi amiguín, a mi amiguín Y vamos a abonar aquí Para ir ganando Eh... Afinidad, miren, de la mina Sé que esto no es eficiente Pero más bien ahorita tengo un montón de cosas de estas que no puedo ni usar Porque no me dan los tickets para... Para darle aquí al evento Fíjense que ahorita, de hecho vamos a hacer... Vamos a acelerar esto Y miren, ni siquiera llegamos Ah, bueno, pero aquí podemos tirar estos cuatro Ya se nos acabaron los tickets No quiero gastar diamantes todavía Tres horitas y después vuelvo a tirar otra vez esto Que son... no sé Me acuerdo cuánto se sentí y resto de mil O tal vez me tire una de estas que son ciento y algo Para avanzar un poquito más aquí Eh... parking, vamos a revisar parking Reclamamos Reclamamos Miren, no sé si me va a dar tiempo de agarrar la última Vamos a ver si me va a dar tiempo de... Vamos acá en la tienda Tenemos para sacar una puerta de Pepe más Pero nos hacen falta... Tenemos cinco días para acumular Híjole, seiscientos mil puntos de parking más Vamos a ver si lo podemos lograr Para poder... Porque hacen falta tres puertas para llevarla... Al máximo Sí, tres puertas Ahorita tengo para sacar una Pero me faltan dos más Ojalá lo pueda lograr para ponerle todas las estrellas Vamos a ver si se puede Y miren, vamos a... Aquí estamos full Vamos a dejar aquí a nuestra nubecita Y después yo me pongo a hacer las demás Con calma Y aquí de la cosa esta Vamos a reclamar aquí que hay unos poquillos puntos Y de aquí... Uh, casi quinientos mil Nice ¿Cómo vamos? Están los cinco Perfecto Les muestro intimidad Vamos así Diecis... Casi dieciocho Por cierto, hoy vamos a subir anillo Así que preparados Vamos a subir anillo Eh... A ver, ¿qué más cosillas tenemos por aquí? Bueno, aquí esto lo que nos está indicando Es que tenemos impulso de... De montura Así que bueno Nice Porque esto nos da martillitos Y esto nos da martillitos también Pero aquí no podemos hacer nada Porque nos está faltando gente Así que bueno, miren Uy, equipo dorado Equipo dorado Vamos a ver qué viene aquí Crítico de habilidad Y contraataque Uy... Uy... Pero este está mejor que el que tengo Porque fíjense Este me da mucho más de todo esto Combo no me interesa Contraataque tampoco me interesa Pero crítico de habilidad Es tres punto quince Y este crítico de habilidad Es tres punto cinco Así que Nos vamos a equipar esto Uf, subimos bastante, ¿no? Combo Creo que este me sirve para... Para el... Para el ballestero Vamos a ver Creo que es el único que me hace falta del ballestero Este de acá creo Uf, esto me viene anillo al dedo Perfecto Creo que con eso ya completo la build de ballestero Vamos a... Uy, nice Ya me voy a poner a inventar con esas builds Buenísimo Miren, estamos en treinta cuatro cincuenta Claro, porque acabamos de subir un montón con el... Con el coso ese Pero bueno, vamos a anotarlo aquí Treinta cuatro cincuenta Porque vamos a hacer un checking ahí de... De las stats finales Aquí Y aquí en total vamos a tener... Tenemos seis mil doscientos sesenta y uno punto seis de salud Ciento cuarenta punto dos de ataque Y treinta y cuatro mil ciento veintinueve punto uno Uno de defensa ¿Cómo quedó el crítico de habilidad? Mira, está en setenta y dos coma veinticuatro Por ahora creo que está bien Me falta subir aturdimiento Es el que ahorita estoy como... Que quiero llevar esto a veinticinco Okidoki, miren, entonces Vamos a... ¿Para dónde nos vamos? Vamos a darle primero aquí Aquí vamos a subir ataque Así que... Y vamos a subir un nivel Así que ahí subimos alguito el power Y le damos aquí para que... De acá tenemos muy poquito Porque acabamos de subir Entonces aquí no nos vamos a meter mucho con esto por ahora Sino que nos vamos a venir acá Y yo diría que voy a subir ataque Que es el que me interesa ahorita Después ya saben que cuando... Acumulo suficiente para subir aquí este Que es el que me interesa Que son... O sesenta y ocho Reseteo esto Vuelvo a ponerlo diez y diez Y después echo todo para acá Básicamente ese es el truco De aquí no vamos a hacer nada Porque la semana que viene tenemos Impulso de alma Entonces en ese momento es que vamos a tirar esto Espero llegar por lo menos A unos doscientas almas de estas Para ver que no sale de bueno ahí Así que no vamos a tocar eso por ahora De acá de... Esto lo seguimos guardando Ya llevamos trescientos y resto Porque para esto hace falta un montón Pero igual lo vamos a guardar Para ver si podemos completar ese evento Fíjense, la semana que viene Vamos a tener eventos de... Compañero Pero yo creo que voy a pasar A pesar de que ya Seguramente voy a tener más de diez mil Creo que con eso igual no voy a lograr nada Ya tengo todos los compañeros que necesito Por cierto, ayer en las gratis Chiquillos me salió Que lo estoy probando en arena A ver si me resulta Me salió la tortuga esta La tortuga ninja Ya que realmente me falta es el perro Pero el perro la verdad es que es contraataque Entonces esto es para un guerrero Por ahora no me interesa Entonces Definitivo... Bueno y la... Este cosito que es de evento Ahora Mucho que hacer ahí Este... Entonces digamos que no estoy así como estresado Por invocar aquí Ya tengo mi... A mi dragón Tengo a mi zorro Entonces la verdad es que no... No es algo así como que... Uff que bruto Me muero por subir Entonces creo que voy a pasar Y voy a... Voy a dejar como por ejemplo Vamos a hacer con esto Fíjense que para el momento en que yo Vaya al evento este de habilidad Voy a estar sobre los veinte mil Y ya veinte mil espero quedar en el top diez por lo menos Entonces vamos a aplicar ese truco también ahí con eso Miren vamos a subir anillo Que tenemos para subir No es gran cosa lo que vamos a subir Pero vamos a darle Miren seis mil cuatrocientos veintiocho Que esto si es súper triste Vamos a darle aquí Y estamos a nueve De subir al nivel cuarenta y nueve Que tampoco es que es así como que Uy que bruto En cincuenta y uno es que la cosa sube un poquito Pero cuando lleguemos a veinte mil de intimidad Vamos a subir cuarenta por ciento todos estos atributos Pero Por cierto hoy me dieron Hoy nos dieron Creo que fueron cincuenta corazones de esto Porque dizque el aniversario de boda Está cool Creo que por aquí Por aquí podemos ver eso en el mail Vamos a ver Dice aquí está Aniversario centenario Tiempo pasa volando Acepta estos votos con el tiempo como testigo Feliz aniversario centenario Pum cincuenta Corazoncitos Nice Está bien Me cayó por sorpresa Pero una buena sorpresa Ok entonces Seguimos seguimos Ya vamos llegando a la parte más importante Entonces bueno ahora Nos vamos a dedicar a lo que vinimos Que es el tema del Del video Fíjense tenemos De montura Tenemos nueve mil seiscientos trece Yo creo que no nos da para llegar a Diez mil Porque en la tienda Tenemos poquitos diamantes Porque ya yo me he gastado los diamantes Comprando los clock winders Aquí tenemos doscientos Podemos comprar estos doscientos Y después de ahí Podemos comprar estos doscientos Creo que ya Con eso Como quedamos aquí Si llegamos a los diez mil Esa era mi meta Vamos a dejarnos Vamos a dejarlo hasta ahí Mire tenemos para potenciar montura Mire yo espero subir algo de power Mire tenemos potenciar Vamos a mejorar montura Vamos a potenciar montura Y después con lo que saquemos de montura Vamos a poder subir Creo A ver Dos Cuatro Seis ocho Si vamos a poder subir El artefacto Espero Entonces Algo de power Seguramente vamos a agarrar Entonces miren Vamos a Bueno esto aquí se paró Vamos a decirle esto Que siga aquí Abriendo lámpara A ver si llegamos a ciento veinticuatro Ok vámonos No perdamos más tiempo Vámonos a la montura Entonces vamos a Potenciar aquí Vamos a subir a veinte Veinte setecientos setenta Nice Subimos a treinta cinco Nueve siete Vamos a darle otra vez aquí Bueno subimos cien mil Eso si fue un salto Grande No Vamos a darle otra vez Uy Nos quedamos a treinta De subir otra estrella Necesitamos treinta más Vamos a ver si podemos Comprar aquí Con diamantes No creo que me alcance Pero Porque estos son Rayos Estos son veinte Ah pero podemos Comprar dos de estos Porque no nos alcanza Vamos a comprar Dos de estos Uy Y Uno más Pum Miren Veintidós mil ochocientos treinta Oye subimos bastante El power Casi quinientos K de power Nada más haciendo esto Entonces fíjense Estamos solo A dos rayitas De pasar a Nivel A la La montura Nivel siete Que ahí hay un salto Importante De estadísticas Ahí vamos a echar Un buen salto Pero bueno Ya no nos alcanzó Para más Y No vamos a hacer esto Antes de evento Definitivamente Así que esto lo vamos a hacer Dentro de un mes Porque la verdad Es que si vale la pena Hacer esto en evento Porque nos van a dar cosas Para subirla El El artefacto Entonces miren Vamos a potenciar aquí Que tenemos tres tuerquitas Y como siempre Ya ustedes saben Ligamos a que todo nos caiga Daño de habilidad O daño de ataque básico En su defecto Así que bueno Vamos a ver Daño de compañero No Daño de compañero No Por favor Daño de habilidad Por lo menos uno Se nos fue a daño de habilidad Entonces bueno Ahí también subimos Un poquitín el power Vamos a agarrar El dragón este Que anda por aquí Volando Entonces Miren Ya matamos esto Yo creo que subimos Bastante el power Vamos a meternos aquí Porque entonces Claro Ya con esto Completamos El evento Y vamos a ver En que lugar quedamos Ah pero aquí tenemos oro Podemos comprar más Vamos a ver cuánto nos da Tenemos dos días Para hacer el evento este ¿No? Aquí ya matamos esto Lista de impulso Quedamos de 11 Hijo de mi alma Miren esta gente 37.021 Bueno Creo que el número 11 No ganamos nada Me parece Si efectivamente Solamente Esto Nos perdemos El Que es súper importante Recuerden que A partir del De mañana Cuando salga el update Vamos a tener una montura Nueva aquí Que por ahí les dejé Un videito Que es el slime Ese arcoiris Que requiere 30 Entonces mientras más Sumemos de esto Mejor Y tiene muy buena pinta La montura La verdad Vayan a ver el videito Que hice temprano Que ahí les muestro La montura Y más o menos Cuáles son las estadísticas Que va a tener Ok Creo que ahorita No vale la pena No voy a subir Más de aquí Necesito 4.180 Y 4.180 Son No sé Como 3.000 Más No Mil No Esto es un montón De diamantes Que no tengo Entonces son como 150.000 diamantes Así que olvídate Que no vamos a llegar A esta estrella Pero bueno Algo seguro Haremos De puntitos Para ver si podemos Entrar en ese Top 10 Que está complicado Pero en todo caso Lo que si vamos a poder subir Es al menos Un nivel más A la montura Y pum Y eso Miren el salto Señores Eso nos monta En 31k de Si A ver 31.000k de power Nada mal Vamos a Lanzarnos Lo que nos Queda aquí Y Necesitamos 9.000 Cositos De estos Más 9.000 Martillos Más Para poder Subirle Un Nivelcito Más Bueno No estuvo Mal la cosa Vamos a ver Entonces Aquí Final Como nos Quedan Las estadísticas Uy Yo no sé Si yo estoy Inscrito Para este Jefe Vamos a darle Aquí porque No estoy seguro Bueno Al entrar Ya quedó Inscrito Automáticamente Me imagino Pero ahorita Nos salimos Y después Me meto A pelear Ahí Entonces Miren Vamos a echar Checada Rápida Empezamos El power Realmente Empezamos En menos De 30 Estábamos Como en 30 300 Más o menos Y llegamos A 31.018 O sea que Subimos 700k De power No está Nada mal Después De salud Estábamos En 6261 Ahora Estamos En 6407 O sea Subimos 140 Millones De salud Nada mal De ataque Estábamos En 140.2 Ahora Estamos En 144.2 O sea que Subimos 4 millones De ataque Y defensa Estábamos En 341 Ahora Estamos En 349 60 Así que No está Nada mal Vamos a ver Si con eso Nos da Para Para hacer algo Porque La verdad Chiquillos Es que Estoy pasando Aceite Como ya les dije Aquí en la En la arena Esta Mira donde estoy Estoy de 49 No le puedo ganar Pero ni a una mosca Está horrible esto Pero bueno Ahí Haremos Haremos el esfuerzo Para seguir Batallando Voy a checar A ver si puedo Pasar algunas Cosas que Estaba pegado Como por ejemplo Aquí Que no Estaba teniendo Mucha vida Aquí con esto Pero tal vez Con ese Aumentito De power Algo nos da Que nos Hace falta Como llegar Más Más Para acá Y ya Después es un Tema de tiempo ¿Verdad? Porque aquí Mira aquí Ya tenemos Escudo Aquí vamos A inmovilizar Se viene La matriz Del tarot 10 segundos Clon Rápido Rápido Clon Rápido Rápido Clon Por favor Actúa Por un pelo De rana calva Pero bueno Vamos a ver Si podemos Seguir avanzando Aquí Para que Ya que La semana Que viene Tenemos Eventos Chiquillos Por ahora Eso sería Todo lo que Les traía Por este video Espero que Les haya gustado Si es así Por favor Denle like Suscríbanse Al canal Y nos vemos En un próximo video Bye bye